¡Para la culpar de la mierda esa que sale! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 Oye, esa pata, cuando tiene líquido ya no brilla igual, eh! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Que no la diste las! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí la lucecita! Ahora sí que se ve. ¡No quiero yo! ¡Con menos líquido se ve más! ¿Eh? Con menos líquido se ve más. ¡Sí, con menos líquido se ve más! ¡Que me viene más el barco, oye! ¡No, yo creo que se ve! ¡Oye, ya sé yo! ¡Para año que viene para la época de la vida! ¡Mira!